Ya está con nosotros el perito naval Fernando Morales. ¿Cómo estás, Fernando? Muchas gracias por venir. Un placer estar contigo. Bueno, la búsqueda de Lara San Juan, que no cesa el pedido de los familiares, sino la nueva empresa que se incorpora ahora. Sí, brevemente digamos que son cinco meses ya de la desaparición de Lara San Juan, que salió allá por el mes de octubre a hacer tareas combinadas, ejercicios militares, después tareas de patrullaje, tareas que después fueron sospechadas de tener que ver con el espionaje. Sí, muy cuestionadas, que no se definieron nunca bien. Claro, el tema es que en realidad el submarino es un arma estratégica que en la medida que esté siendo usada para el resguardo de nuestros intereses marítimos y con consentimiento y conocimiento de la autoridad política, no es ilegal. Es decir, todo lo que vos hagas en el mar libre o en tu zona económica exclusiva que se refiera a controlar o a efectuar un registro de buques propios o extranjeros que pasan por las inmediaciones, técnicamente se denomina avistaje. O sea, espionaje es otra cosa, es infiltrarte detrás de un espacio soberano de otro Estado. El espionaje, los Estados se espían muchas veces. Si son con mandato político, después estará a ver a qué intereses del Estado sirve ese espionaje. Pero el espionaje es una actividad internacionalmente que está en el mundo desde que el mundo tiene fuerzas armadas. Pero en este caso específico no se puede hablar de espiar porque lo que estás haciendo vos es discretamente observar lo que pasa en la zona. Y es una zona libre, donde también no lo pueden hacer con nosotros. Es decir, buques de otras banderas o de otras potencias militares pueden estar en nuestra zona económica exclusiva, no pescando, no extrayendo petróleo, pero sí mirando lo que pasa. Ahí me gusta detenerme, Fernando, porque en un momento se dio este dato de que el ARA San Juan había estado cerca de Malvinas, de que esto implicaba quizás un riesgo para toda la tripulación, y además con respecto a esto, ¿no? Con respecto a este espionaje que muchos decían, pero que nos estás aclarando que no era así. No, es decir, en cuanto al informe que dio desafortunadamente el jefe de gabinete, porque la información que le dieron no era la correcta, porque según explicó el ministro de Defensa, se les traspapeló, lo cual es grave, ¿eh? Y amerita... Sí, tal cual. Vos viste que los abogados cuando hay una causa dicen... Cuidado, hay que tener cuidado. Bueno, los abogados usan una palabra que es abrir un nuevo incidente. En una causa judicial dicen, no, esto va por cuerda separada, abrimos un incidente. El San Juan está dejando abiertos muchos incidentes, es decir, muchas cosas paralelas. Por ejemplo, ya hay una investigación a nivel interno de la Armada a ver cómo le llega al jefe de gabinete un documento que en realidad debía haber ido a un cesto de papeles, porque no era correcto. Si el San Juan hubiera estado en la posición que daba ese documento, hubiera estado prácticamente sobre las islas. Y eso implicaría que no podría haber estado en la fecha en donde desaparece, en esa posición. Porque si se fue al sur, no podría haber estado el 15 de noviembre en la latitud y longitud que es donde desapareció. Ahora, ¿quién asesora? ¿Quién le informa? Bueno, acá vos tenés varios hechos. El ministro de Defensa de otro día sostiene que su marido estaba en condiciones de navegar porque eso es lo que oficialmente la Armada le informa. Pero por otro lado vos tenés al ex jefe de la Armada que dijo, si yo hubiera sabido cómo estaba, no lo dejabas ahí a navegar. Entonces, al hecho principal, a la enorme tragedia que es que 44 argentinos no sepamos dónde están, se empieza ahora a tratar de esclarecer si fue una fatalidad que puede haber sido, porque vos podés tener el auto no en buenas condiciones y tener un accidente por una razón ajena a lo que eran las condiciones de tu auto. Ahora, igual el auto a lo mejor no tenía que haber salido. Entonces, a lo mejor el problema que tuvieron es ajeno a las fallas que el sumanio tenía. A lo mejor las fallas que el comandante o sus superiores juzgaron que no eran de importancia, se agravaron. Tenían que haber, sí. Y a lo mejor nunca debía haber salido. Puede ser fatalidad, puede ser imprudencia, puede ser una negligencia o tal vez un dolo. Para eso está la justicia. Bueno, ahora, paralelamente a eso, se empieza a analizar la misión. La misión no hundió al submarino. O sea, el submarino no se hundió por estar sacando fotos o registrando pesqueros. O no lo hundieron, corrió el rumor también. Bueno, yo tengo la firme convicción, como técnico que soy en este campo, de que la situación geopolítica, la relación que estamos teniendo con Inglaterra, o que el gobierno pretende tener con Inglaterra y que Inglaterra pretende tener con la Argentina, no ameritaría que un capitán de un barco inglés hunda per se a un submarino argentino si no lo autorizaría la primer ministra de Inglaterra. Vos fijate que inclusive en las grandes ligas, Estados Unidos, Rusia, se muestran los dientes, pero antes de tirar... Ahí llega. Claro, pero antes, viste, el coreano muestra los misiles, que se yo, pero finalmente no mata a nadie. Lo del Siria de otro día fue una movida a nivel mundial para hacer un bombardeo. O sea, que atacar a alguien y matar a gente de otro país no es decisión que tome el comandante de un barco o el piloto de un avión. Sí, implica mucho más, tal cual. Entonces, pero si vos me dijeras, yo pienso lo contrario, yo te diría, tenemos que encontrar al submarino. Por eso es tan importante encontrarlo. Para tener después cualquier otra hipótesis. Y otras cosas, aunque no lo puedas sacar del fondo, porque si está mucho, a mil, dos mil metros de profundidad, es muy difícil que lo puedan extraer, pero sí lo podés registrar y ver, y ver cómo está el casco y ahí sí, peritos, las pericias navales tienen muchos campos, ¿no? Muy bien, ahí nos vamos metiendo en lo que sería la búsqueda, ¿no? Que, bueno, como perito naval, claramente no sabrás explicar muy bien esto. ¿Cómo fue la búsqueda desde un primer comienzo? Se habla de justamente esta profundidad. Recién decías que si está a dos mil metros, muchos decían que se puede encontrar, que se puede sacar. A ver, todo es posible. Vos tenés dos aspectos. El submarino fue declarado desaparecido. Se empezó a generar preocupación cuando aquel 15 de noviembre no se reportó a la hora que estaba previsto que se reporte. Acá tenés una primera discusión. Si fueron rápidas las maniobras de iniciar la búsqueda o no. La Armada te dice que cumplen estrictamente un prototólogo que dice que hay que esperar tantas horas. Porque también es cierto que por un problema de comunicaciones a lo mejor no podés hacer un gran despliegue. Sí. Por otro lado, del lado de las familias o las querellas dicen que tardaron mucho. Muy bien. Esa es una primera controversia que la justicia va a tener que determinar. Porque si lamentablemente está reglamentado que hay que esperar 36 horas y se esperaron 36 horas, se cumplió con un reglamento que puede estar bien o mal. Y que cuando se hundió el Titanic, a partir del hundimiento del Titanic, cosas que estaban permitidas hasta el Titanic, después se cambiaron porque se dieron cuenta que estaban equivocadas. Por ejemplo, no llevar el doble de bote salvavidas que los pasajeros. Bueno, ahora cualquier buque lleva el doble de balsa salvavidas que la cantidad de gente que lleva. Y te falta una tragedia, ¿no? Claro, exacto. Bueno, eso es parte de la historia. La tragedia enseña. Esperemos que esta, que no debe pasar nunca más, que nos enseñe muchas cosas que están saltando a la luz como que no estaban bien. Sí, tal cual. Ahora bien, se hace la búsqueda, se convoca lo que se llama un caso SAR, que es búsqueda y rescate. Ese caso SAR cuenta con, además, un apoyo internacional a través de un convenio que hay para el rescate de submarinos. Y pasó lo que vimos todos que pasó. Un despliegue nunca antes visto en la historia de la navegación, desde que el hombre se hizo a la mar alguna vez. Esto fue la búsqueda, bueno, y no se lo encontró. La Argentina, es verdad, tiene pocos medios para hacerlo por sí misma. Hubo que contratar, claramente. Claro, bueno, ahora, en este momento estamos solos, buscando con elementos muy limitados. Al tal punto que la familia considera que técnicamente la búsqueda está suspendida. Y el Estado dice, bueno, no, estamos usando lo que tenemos. Todo lo que se hizo, se hizo, digamos, con la mejor tecnología que nos trajo el mundo. No dio resultados porque nuestra plataforma continental, hasta las 200 millas, que es nuestra zona económica exclusiva, es más o menos como una llanura, el fondo del mar es como una llanura, y más o menos las profundidades se mantienen en esos 200 metros de profundidad, más o menos. Incluso podíamos ver el mapa que después hay. Ahora, llega un momento cuando llegas al talud, bueno, que cae, no a pico, pero con una pendiente muy pronunciada, y ahí las profundidades van trepando, pero muy rápidamente, a 600, 700, hasta llegar, finalmente, a 6.000, 7.000 metros. Pero además, si vos hablás con un oceanógrafo, yo no soy oceanógrafo, pero lo aprendí de ellos, en el fondo, en el lecho de ese mar argentino, ya que es, perdón, que es adyacente a nuestra zona económica exclusiva, que ya es mar libre, existen también en una especie de canales, o sea, grietas profundas, que tienen hasta incluso corrientes propias, que hacen que se dificulta mucho la búsqueda. Y además, el fondo no es liso, hay cañadones, hay como si fueran unas cordilleras. El submarino puede haber caído de punta y estar entre dos picos. Entonces, la búsqueda es muy difícil, pero vamos a suponer que lo encontremos. Si lo encontramos, pueden pasar dos cosas. Que esté en una situación donde técnicamente sea factible reflotarlo, o que no sea factible. Ahora, aún siendo factible, el costo de esa operación es tremendo. O sea, la Argentina no tiene medios para... Tenemos un pesquero hundido, que se llama Repunte, que se hundió hace... Ayer hizo 10 meses, que está a 40 metros de profundidad y a 40 millas de la costa, y sabemos dónde está, porque han ido buzos a bucearlo, porque 40 metros es una profundidad, hasta 100 metros el hombre puede bucear. Más de 100 no. Pero el juez de la causa, que es el juez Geralt, el mismo del caso Maldonado, dijo que el Estado no tiene plata para reflotar. Y los familiares quieren, porque ahí se pueden hacer las pericias, para determinar si fue una fatalidad o si el buque que había sido reparado en un taller naval de Mar del Plata estuvo mal reparado o no. Con lo cual... Es decir que estos familiares siguen esperando... Claro, entonces lo que se hizo, se filmó, y hay una pericia a distancia, pero no es lo mismo. Ahora, imaginate vos un submarino de 2.000 y pico de toneladas de peso que está hundido a 2.000 metros de profundidad. El costo, aún vamos a dejar... Porque la parte técnica, reflotar el Costa Concordia, que estaba ahí nomás, ¿te acordás del Costa Concordia? Sí, sí, me lo recuerdo, sí. Costó 500 millones de euros. ¿Tiene la Argentina 2.000 millones de dólares para reflotar el submarino? O sea, ¿qué autoridad política firmaría eso? ¿Habría un consenso? Bueno, eso es un tema. Ahora bien... Sería toda una polémica, ¿no?, que surgiría después de... Claro, claro, porque te pueden decir con mucha razón, pero con esa plata se pueden hacer 40 hospitales, o 500 escuelas, o arreglar la inseguridad en parte de la zona que este canal cubre. O sea, sería otra cosa. Otro incidente paralelo, abierto, ahora vamos a hablar de la licitación, es el dolor de las familias. O sea, las familias quieren respuestas, no hay respuestas para las familias. Las familias tienen inquietudes, muchas atendibles, otras que lamentablemente... El otro día una mamá que viralizó un video, una esposa de una mamá, una esposa, decía que ella se quedó sin asistencia económica. Entonces vos decís, no señora, espere. Su marido, usted está cobrando el sueldo de su marido como si estuviera vivo, cosa que es verdad, todavía el Estado les está pagando como si estuvieran vivos. Esto hay que aclarar, que el Estado todavía sigue considerando que los 44 tripulantes están vivos. Ahora muy bien, pero la señora te dice, pero mi marido tenía dos trabajos. Y es tremendo, porque el marido tenía dos trabajos porque con el sueldo de militar no le alcanzaba. Ahora en el otro trabajo no le pagan más. Entonces después te dice, y además yo tengo el problema de mi propia salud ahora y la de mis hijos. Y no cobra el seguro de vida, claro, y no cobra el seguro de vida porque el marido está vivo para la ley. Cada familia es una problemática. Bueno, entonces, y después tenés familias que te dicen, yo quiero estar en la base porque yo lo sigo esperando. Y en algún momento alguien va a tener que tomar la dura decisión, decir, miren, ustedes acá no pueden entrar más porque es una base militar. Hay familias de estar bien. Sí, sí, hay familias de estar bien. El otro día, el lunes, el ministro de Defensa les ofreció trasladarse a un hotel de la Armada, mismo en Mar del Plata. Y la gente no quiere, porque para ellos es una vigilia. ¿Y cómo lo sacás? ¿Por la fuerza a un familiar que le dio a la patria un hijo y el hijo no volvió? ¿Y qué le decís, señor? ¿Cómo elegir la dureza? Ahí no. Claro, bueno, ¿me entendés? Entonces, ese es otro drama aparte del drama del submarino. En cuanto al área de búsqueda que vos antes me preguntabas, si vos haces, en el último momento se había acostado el área a un círculo de 40 millas, un radio de 40 millas, cuando vos haces la superficie del círculo que ponemos en el colegio, pi por radio al cuadrado, 40 por 40 es 1.600 millas, más pi que es 3,14, bueno, si vos haces la cuenta te da 5.000 millas. O sea, es una enormidad de mar para buscar. Ese círculo que es el más chiquito al que se llegó. Bueno, ¿qué es lo que te dicen los que tienen distintas posturas? Que tal vez haya que buscar agrandar el área de búsqueda. Todo es factible. ¿Por qué? Porque no hay certeza. El belgrano, el capitán antes de hundirse, dijo estoy en la latitud tal y la longitud tal. Y ahí se hundió. El Titanic, el capitán informó, pero encontré al Titanic y llevó 34 años. Con métodos más primitivos que los que hay ahora. Acá se probó, los rusos y los americanos, entre otras cosas, al margen de solidaridad, vienen a probar sus equipos. Probaron sus equipos y con sus equipos no encontraron nada. Bueno. No tenemos ninguna información certera, ningún indicio que nos pueda decir, bueno, acá tenemos que buscar. Ahora bien, aparece un señor de origen venezolano, pero que tiene un respaldo de una empresa americana atrás, y dice que el submarino está en condiciones 100% seguras de encontrarlo y que en 100 días lo encuentra. Y el señor quiere 4 millones de dólares, lo encuentre o no lo encuentre. Aparece otra empresa que te dice, yo quiero 7 millones, pero si lo encuentro, si no, no me dan un peso. Entonces, ¿qué pasa? Es el Estado. Bueno, que entramos en este juego, ¿no? De saber... No, no. El problema es que, por un lado, es la desesperación de la familia porque los busquen. Pero por otro lado, nadie quiere terminar preso después. O sea, hay leyes. Hoy se acaba de sacar una licitación. Hoy se hace la convocatoria. Una licitación que se va a hacer muy grande. Una contratación directa. En donde el señor venezolano va a tener que venir a hacer su oferta. Es decir, el Estado no lo puede convocar. Él tiene que venir y ofrecer sus servicios. Y los otros señores que están en la misma condición que él, ofrecer. Pero, ¿qué pasa? Son todos extranjeros. Se tienen que poner a derecho de la legislación argentina. Cualquier cosa que vos hagas fuera de ese contexto, que viola la ley, puede originarte que mañana un juez diga a mí, señor, yo lo entiendo mucho. Pero usted violó la ley. Porque la ley de contrataciones de Estado es una. Salvo que saquen una ley especialmente para esto. Pero los tiempos del Congreso también son lentos. Sí, tal cual. Entonces, hoy lo que tenemos es un requerimiento del Estado que dice, se abre una contratación directa, que es un concurso de precios, por así decirlo, en donde yo invito a ustedes a buscar el submarino. Es ubicarlo, no es rescatarlo, es ubicarlo. Para que después el Estado argentino sepa lo que tiene que hacer. Ahí se abrirán los sobres, ganará el que tenga la oferta más razonable, entre precio y prestación. Pero ese señor va a tener que cumplir, por ejemplo, va a tener que pagar el IVA. Claro. O sea, porque el señor va a facturar acá en la Argentina. Sí. Entonces, esas empresas tienen que ajustarse a derecho. Cosa que es, cuando menos, engorrosa. O sea, salvo que el Estado les diga, bueno, miren, les hago un trámite express y les pongo toda la AFIP a trabajar para ustedes. Sí. Un drama nacional, la tragedia marítima o naval más grande de la historia argentina en tiempo de paz. La tercera que tenemos en la Armada. Tercera. Fernando, realmente un placer haberte tenido en nuestro living. Realmente clarísimo la gente hoy se puede volver a poner de nuevo, ¿no?, del lado de, en la piel, ¿no?, de los familiares que hoy siguen esperando, que siguen manteniendo esta lucha y este reclamo, ¿no?, porque la búsqueda no cese. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer haber estado contigo. Igualmente.